¿Qué es la bolsa de nylon? En una o dos bolsas y si pasan varios días voy a tener que ir humedeciéndola con un rociador Ahora tenemos la pieza lista para usar, en este caso la vamos a trabajar con los engobes Los engobes como te contábamos tienen una consistencia tipo de témpera Le vamos a dar una mano y luego vamos a dejar secar y vamos a darle otra mano Entre mano y mano dejamos secar Bueno, acá ya estoy terminando de pasar todo el engobe Para eso me ayudo un poco con la torneta pero también si no tenés una superficie giratoria lo podés hacer tranquilamente con la mano Elegí darle un azul abajo para hacer como una especie de degrade Recordemos que los engobes se aplican en estado de cuero Esto quiere decir que la pieza no está totalmente seca pero está bastante firme Y le estoy dando la primera mano Luego puedo dejar secar y dar otra mano más Si quiero que esté totalmente cubierto También puedo jugar un poco con la pincelada Y luego si le doy una sola mano lo de abajo se va a ver un poco más blanco Pero puede ser también el efecto que yo quiera lograr En algunas ocasiones también la pieza puede estar un poquito más húmeda Y el engobe un poco más duro O el engobe un poco más líquido Eso después nosotros lo vamos a ir viendo con el tiempo De qué consistencia nos gusta más trabajar Bueno, ahora voy a dejar secar la pieza Le voy a dar otra mano y les voy a mostrar cómo esgrafiamos Una vez que nuestra pieza está más seca y el engobe no nos queda en los dedos Ya podemos empezar a esgrafiar o a desbastar en este caso Vamos a utilizar una herramienta que tenemos que se llama gubia Pero también pueden utilizar un devastador O un devastador más pequeño O una punta Para desbastar lo que hacemos es ir haciendo textura Y levantando arcilla y engobe Para este cuenco elegimos hacer este tipo de textura En toda la pieza Algunos pueden ser más grandes, otros más pequeños Y acá atrás les muestro cómo queda ya avanzado Ahora les voy a mostrar que podemos hacer otro tipo desgrafiado Sobre una planchita Siempre podés tenerte a mano un pedacito de arcilla Como te había comentado antes Para poder probar las líneas que quieras hacer Por ejemplo, esta herramienta que ves acá Va a dejar este tipo de rastro Esta fue la que usamos para el wow Esta es una punta Que puede ser, por ejemplo, la parte de atrás de un compás O una aguja Esta es un devastador Y este es un devastador Un poquito más chiquito Cada uno deja diferente tipo de línea Cuando tengas que sacar No lo hagas con el dedo Lo limpias con un pincel seco y suave Entonces no se te va a empastar la línea Y si el dibujo no es lo tuyo Y no te animás a dibujar a mano alzada Podés pasar una fotocopia o boceto Y pasarlo con una punta Que va a quedar dejando una marca Y ahí es donde vos después Vas a hacer la línea de tu dibujo Voy a hacer la línea de tus luces